Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Shaman King Fumbari Chronicle Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo de novedades Tal y como os dije, os seguiré manteniendo informados de Shaman King Yo de hecho sigo jugando absolutamente todos los días, ya casi nivel 48 Sinceramente, tampoco sé si es una auténtica barbaridad de nivel Estoy seguro que gente que le haya dado bastante más caña estará en bastante más nivel que yo Y sí que es cierto que ya le he encontrado algunos fallitos De hecho, seguramente hablé sobre ellos en algún videíto aparte Hoy sin embargo, vengo a manteneros informados e informadas de absolutamente todo lo que va entrando al jueguito Ya sabéis que bueno, truquitos y ese tipo de cosas y que debéis farmear Y no, es que ha entrado este evento de farmeo, deberíais hacerlo Me voy a abstener un poquito de hacerlo y voy a esperar a que llegue la versión global Sin embargo, la salida de personajes, de banners, etc. y algún que otro videíto de Summons Que ya estoy empezando de nuevo a ahorrar Pues obviamente, sí que os lo traeré por aquí, por el canal Así que ya sabéis, si queréis estar al tanto de las novedades de Shaman King Fumbari Chronicle Os agradezco que os subáis al canal Pero, sobre todo, cuando llegue la versión global es cuando más caña le daremos Mientras tanto, lo que os voy a recomendar es que sigáis este Discord Que insisto, es el que os voy a dejar por la descripción Que siempre digo que lo voy a dejar y al final se me acaba olvidando Pero obviamente es bastante importante ¿Por qué? Porque en este Discord tenéis toda la información que va saliendo de Shaman King Fumbari Chronicle Yo el día de hoy os voy a hablar un poquito de lo que serían las últimas actualizaciones Y las últimas cosas de las cuales no hablé Y sobre todo, de lo que no entendí en un primer momento De esos 10 tickets extra que nos daban en el login Nada más empezar el evento de fin de año Que no se podían utilizar, ¿no? Yo no caí en que serían para una parte 2 Cuando, de hecho, los personajes de la parte 2 Estaban liqueados desde hace ya bastante tiempo Que serían tanto el Lentao como el Jorojoro Sinceramente me haría mucha ilusión sacar a Jorojoro No os voy a mentir, a día de hoy no sé qué es lo que hacen ninguno de estos dos personajes Pero, sin más, recordad que también podéis seguir a la cuenta de SteelPantis en Twitter Para tener todas las traducciones Normalmente os lo suelo mostrar por aquí Siempre que hago el videíto, el típico videíto de información, de nuevo banner, etc Pero aún no lo he traducido, así que no he podido hacerlo Así que sin más, vamos allá Vamos a hablar un poquito de las novedades que no comenté el otro día Os dije que iban a aumentar la cantidad de drop que daban en la historia De lo que vendría a ser tamas Las tamas estas para subir la rareza de vuestros personajes Lo pusieron, si no recuerdo mal, el día 3 En su momento dije que ya estaba activo, pero no, ni muchísimo menos Lo activaron, creo que fueron 2 o 3 días después Este evento aprovechadlo, de verdad Se farmea una auténtica barbaridad Y podéis subir la rareza de vuestros personajes con una facilidad bastante más grande que si Básicamente tenéis que farmearlo de forma normal Por norma general, aproximadamente una stage repetida 3 veces Te da unas 14 tamas Pues bueno, ya te sacas 28 todos los días Que es una auténtica barbaridad De hecho, pues bueno, yo me he estado farmeando algunos personajes Hay algunos que ya están relativamente cerca de donde deberían estar Aún me queda bastante, obviamente Pero sí que le he dado bastante caña Y es algo a lo que básicamente espero llegar pronto Como veis, este yo, el yo del tutorial Bueno, el tutorial del Summon Pues del Summon principal estoy a punto de subirlo a 5 estrellas Bueno, a punto Tardará un poquito más, ¿no? Pero está relativamente cerca de subirlo a 3 estrellas Y algunos personajes, como por ejemplo la Ana Azul Pues ya están bastante cerca de las 3 estrellas También, obviamente, relativo, ¿no? Nos quedan 200 tamas Pero, obviamente, está relativamente cerca Así como muchos otros personajes Los cuales les estoy dando bastante caña Espero que estéis farmeando al Ryu Recordad, es totalmente gratuito Yo creo que con el tiempo que nos han dado para este evento Es bastante factible sacarlo en 5 estrellas Ya veis que estoy a punto de sacarlo en 4 Y de hecho, ni siquiera estoy farmeando el boss Estoy esperando a los últimos días para farmearlo Porque sí que es cierto que la última dificultad de este boss Se me atraganta un poco No me lo ha pasado ni una sola vez Tampoco es que lo haya intentado mucho No os lo voy a negar Pero sí que es cierto que me gustaría intentar hacer la última dificultad Hay otro boss Oye, esto no lo había visto ¿Esto es nuevo? Imagino que sí Imagino que sí Que para este boss estarán busteadas Las cartas del nuevo evento Tendría todo el sentido del mundo Oye, pues no lo sabía En fin Han metido, supongo, este nuevo boss Pues tocará darle caña Ya os digo La tercera dificultad de este boss Aún no me la había pasado Que era en la quimera La quimera normal La quimera roja Y ahora es siempre una quimera azul No sé Yo creo que está un poco bug esto No lo sé En fin Aquí nos recomiendan utilizar personajes verdes Y aquí nos recomiendan utilizar personajes amarillos Así que sin más Le daré caña Obviamente Un nuevo evento que ha entrado Sinceramente no me había dado cuenta Pero obviamente Pues bueno Bastante nice Luego tendríamos el Shaman Fight Que esto es algo que no os he comentado Han entrado Las Las El enfrentamiento Con las chicas De No me acuerdo nunca el nombre De Hanagumi ¿Vale? Han entrado en enfrentamiento con ellas Yo tampoco estoy Muy preparado para este enfrentamiento Tampoco me lo he estudiado mucho Ya el enfrentamiento de Joro Joro Len Y Chocolov Lo tenía muy bien estudiado Y hacía muy buenos puntajes Pero aquí me va a costar un poquito más Sin embargo tampoco lo he intentado mucho De verdad Últimamente estoy teniendo muy poco tiempo Y no le dedico mucho tiempo al Shaman King No voy a mentir Entro Gasto las taminas y salgo Ni siquiera me Me he molestado En lo que vendría a ser Estudiarme un poquito este boss Para intentar hacerlo bien Sin embargo Pues bueno Poco a poco Vamos mejorando Intentaré Bueno intentaré no Por lo visto va a durar un mes Y se resetean las recompensas Con lo cual no están Esos tamas generales Que la verdad Que se agradece En una auténtica barbaridad Así que perfecto Por cierto También lo dije ayer por Twitter Seguidme por Twitter Ayer me salió este Fausto Bastante contento No sé si es bueno No sé si es malo Pero me da igual Bastante contento La verdad Súper chulo A mi lo que me gusta De este juego Es coleccionar Así que no hay mucho más Y por último Lo que os mencionaba La segunda parte Del evento de año nuevo Lo he estado relacionando Perdón He estado reflexionando un poquito Lo que vendría a ser El tema de los banners Que sí Que van muy rápidos Etcétera Que han salido 5 banners En menos de un mes Sí, es cierto Pero tened en cuenta Que han salido banners De navidad Y de año nuevo Así que esos banners No deberíamos contarlos Como tal Porque en teoría No deberían estar ahí ¿Vale? Así que Pues bueno Un poco de calma Ya veremos Cuando este juego Llegue a global Qué tal sale Obviamente Hay que tener un poco De cuidado Pero bueno Sin más Aquí tenemos Al nuevo lentado El cual comparte Ultimate Con otro de los lentados Si no recuerdo mal El que te plantean Contra el que te plantean Luchar en el tutorial Ahí con el Chuka Sanmai El Golden Bastante guapardo Sinceramente Muy chulo Y obviamente Pues bueno Personaje que me gustaría sacar Sin embargo El personaje que más me gustaría sacar Sería el Jorojoro verde Este de aquí Porque no tengo ningún Jorojoro A 3 estrellas Y me vendría Increíblemente bien Para ya tener Un personaje más A las 3 estrellas Que utilizar Porque ya sabéis Que bueno Al lentado Si que tengo El del anterior evento Que me lo farmeé A Tamas Literalmente Me lo farmeé Si verdad Porque no me salió Como me lo farmeé Me lo subiría Claro me lo subí De 2 estrellas A 3 Así que sin más Vamos a ver si tenemos suerte Ya sabéis que aquí Me saqué a Ana Totalmente gratis Con los 10 tickets No tengo intención De tirar más A partir de ahora Voy a ahorrar un poquito Yo que sé A ver si sale El primer Jao Y cosas por el estilo Vamos a ver Si podemos sacar Algo más interesante Pero oye Si van dando multis De estos gratis Y demás Quién no A ver si tenemos suerte Y sacamos algo En el primero saqué a Ana Si sacamos hoy a Joro Joro Sería bastante feliz Gotita dorada Está bastante bien Dame pajaritos Dame pajaritos Esa es 3 pajaritos Solo Manta y yo No me gusta tanto Pero Rainbow Perfecto Vale va Dame 2 1 Bueno mientras sea personaje No me importa A ver si obviamente Sacamos a estos personajes Por cierto También hay 3 nuevas cartas De estadísticas También algo bastante habitual Una de una estrella Y dos de No Una de una estrella Una de dos estrellas Y otra de tres estrellas Importante A ver si sale por lo menos En una estrella El personaje Porque Bueno por lo menos Es la nueva carta Con lo cual A priori Tendríamos un drop extra En el evento Aquí tenemos a Len Perfecto Genial Y si sacamos a Joro Joro Ya Me corono Ya me corono A ver hemos sacado la carta Yo con eso También soy bastante feliz Uy pues creo que esta también Es la carta nueva La que está busteada Aunque igual me estoy equivocando Igual me estoy equivocando Me da a mi que Joro Joro No lo sacamos Me da a mi que Joro Joro No lo sacamos Va Dámelo aquí Sad Bastante sad Pues bueno Sacamos dos veces a Len Una en dos estrellas Y una en una Sad la carta busteada En el evento Creo que si ¿Dónde se ven las Las cartas que estaban busteadas? O las cartas del banner Creo que por aquí Lo podría ver ¿Verdad? No pero aquí me lleva La info del evento Yo no quiero esto Aquí Maybe No Aquí no es ¿Dónde es? Aquí Aquí me puedes enseñar Que es lo que hay Por favor Joguito Te lo agradecería muchísimo Dámelo Dámelo Ah pues no No es la que está busteada Sin más no tenía La de tocagueros Que no me sonaba Y pensaba que sería esta Pero bueno Hemos sacado la carta De estas tres estrellas Ya sabéis Carta de estadísticas Siempre salen Es una auténtica barbaridad Pero bueno Por lo menos Algo es algo Así que la utilizaremos Para farmear el eventito Nada más gente Espero que os haya gustado El videito Insisto Para mantenernos informados Os recomiendo Que me sigáis aquí En el canal En el canal de Youtube También por Twitter E insisto sobre todo En el Discord Que os dejaré por la descripción Ahí tenéis un montón de información Tengo Draket Se le ocurra una auténtica barbaridad De verdad Aquí tenéis De todo Absolutamente de todo Y una comunidad Maravillosa Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De Shaman King Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!